¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial es también el presidente del Tribunal Supremo y, como no, también del Tribunal Constitucional, que tiene pendientes sentencias de mucho calado a la cola para decidir. Y es que cuando la justicia está en manos del poder político, el proceso constructivo de las sentencias que dictan estos altos tribunales, cuyas decisiones afectan a la clase gobernante, es inverso al ordinario y cabal razonamiento jurídico. En lugar de empezar a redactarse las sentencias por los antecedentes de hecho, para ponerlos al tamiz de los fundamentos de derecho que fueran de legal y pertinente aplicación, lo que sería la justicia legal pura y dura, vamos a una justicia basada en el criterio de oportunidad, en el que la redacción de las resoluciones comienza precisamente con el fallo de la sentencia, para, a partir de ahí, citar las normas que se entienden más adecuadas para sustentar por ese criterio de oportunidad un fallo previamente determinado y, a partir de ahí, incluso llegar a construir los antecedentes fácticos que vengan a vestir ese muñeco del criterio de conveniencia, del criterio de oportunidad, que guían las resoluciones que afectan a la clase gobernante en función del origen electivo de sus miembros por la clase política. Recordar que es muy importante que el presidente del Tribunal Supremo lo es también del Consejo General del Poder Judicial y su elección fruto del cambalache de los partidos políticos. Solo en la cerrada razón que rige el estado de poderes inseparados podemos aceptar este pensamiento perverso, pues las conductas corporativas de mutua protección tienen precisamente su origen en una institución, como es el Consejo General del Poder Judicial, que es el sínodo de la élite judicial partidista. Así, sus miembros son simples delegados del partido al que son afectos, rigiéndose su actuación, como digo, no solo por la regla de la obediencia debida, sino también, y en cuanto a su funcionamiento ordinario, por el consenso con la facción rival. De nuevo, el criterio de oportunidad, dejando fuera de sus decisiones al mundo jurídico que gobiernan. Más al contrario, la independencia judicial que se alcanza con la elección de un órgano de gobierno judicial elegido por un cuerpo electoral propio y también separado, acaba con toda posibilidad o acabaría con toda posibilidad de corporativismo, ya que al integrar como electores y elegibles a todos los operadores jurídicos, desaparecería automáticamente cualquier interés común susceptible de reciprocidad, a la par que las élites judiciales se convierten en minoría. Solo hay que ver un juzgado, como muestra un botón. En un juzgado hay un juez, un letrado de la Administración Judicial, antes llamado Secretario de Judiciales, tiene a su disposición un forense, pero son mayoría, por ejemplo, los oficiales de la Administración de Justicia que siguen en ese juzgado, que trabajan en ese juzgado. Son muchísimos los profesionales libres, abogados, procuradores, que colaboran en la Administración de Justicia o que trabajan en la propia Administración y funcionamiento ordinario de ese juzgado, que actúan ante ese juzgado. De ese cuerpo electoral separado, en consecuencia formado también por fiscales, secretarios judiciales, estos funcionarios que acabo de citar de la Administración de Justicia, también los abogados, los procuradores, los notarios, muy importante, registradores, forenses, catedráticos de derecho también, que se encargan igualmente de sentar la doctrina científica, entre otros operadores jurídicos, saldría elegido un Consejo de Justicia, órgano que sí sería general al integrar no sólo a jueces y magistrados, sino también a los restantes implicados en el quehacer diario de la justicia, y que, como he dicho antes, son franca mayoría, resultado imposible cualquier comportamiento corporativista por razón del ejercicio de función jurisdiccional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!